Por años Chile siempre se ha caracterizado que cada club tenía su referente y siempre se respetaba, pero no sé, ahora es un poco un tema de moda que dio que varios jugadores referentes de los clubes grandes de Chile salieron y una lástima que personas importantes en el club se hayan ido, pero no sé por qué se tomó esa decisión. A mí me tocó vivir lo lindo y lo feo que fue la U en el tema cuando recién empecé a jugar, el club era muy solvente y eso, también me tocó la parte cuando la U quebró y yo me quedé y me la aguanté estando varios años ahí, que era difícil, pero bueno, mi salida de la U yo creo que no fue la última, me esperaba un poquito más de la gente que en ese momento llegó al club, pero bueno, ya está, yo creo que todas las decisiones que tomé o que se tomaron fueron para mejor y por eso también que ahora estoy en el club azul.